¡Solo soy un instrumento del señor! ¡Tengo manita, no tengo manita y tú te quedas sin tu armita! ¡Ponta Deadpool! ¡Aquí está Deadpool! ¡A ver si el Capitán América puede hacer eso! ¡A ver si el Capitán América puede hacer eso! ¡A ver si el Capitán América puede hacer eso! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Corte! 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 ¡Me entró sangre al ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Una depiladita, ¿no? ¡No hay que ser! ¡Ah! 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 Mi gira mundial me trajo a casa...